Durante una de las últimas emisiones del programa Hoy, Galilea Montijo causó desconcierto entre su público, pues ya no apareció a cuadro en la última sección del programa, aunque en la primera sí estuvo presente. La desaparición de Galilea generó más polémica después de que su amiga, Inés Gómez Montt, quien se encontraba como invitada en el programa a difundir a una imagen en la que se observa a Montijo recostada sobre una camilla con los ojos cerrados y la cara cubierta de algo rojo que parecía sangre. Inés Gómez Montt solo dijo, ¡Qué valiente! El lunes damos los detalles de lo que pasó con Galilea. No obstante, los seguidores de Montijo comenzaron a cuestionar a la producción sobre lo sucedido con ella, además de que una hora antes la misma Inés Gómez Montt grabó a su comadre a través de una historia de Instagram agradeciendo a Clau, una de las maquillistas del programa. Se trata de unas gotas de me vale madre. Aquí te dejamos la grabación para que seas testigo de sus palabras. Hasta este momento Galilea Montijo no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo haga. ¿Qué opinas de sus declaraciones? Con información de Twitter y Radio Formula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.